Aquí está el ámbito, la idea no es tomar acuerdos conjuntos, sino que más bien que el ámbito sirva para volcar iniciativas que puedan ser de interés, o de todo el conjunto, de una parte del conjunto, ¿no? Una cosita más masita. En ese sentido, me propongo que le parece, podríamos conversar un poquito, si nos quieren comentar, algunos se ha habido conversaciones, iniciativas que se quieran volcar al conjunto, ver si nos queda algún temita pendiente, y cerrar con una ceremonia de reconocimiento. ¿Le gusta? No fue idea mía de reconocer, así que no, 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 no quiero hacerle algo. Bueno, si es así, dejamos el micrófono para que vaya corriendo entre los que quieran comentar iniciativas, ¿les parece? Ah, yo comento una iniciativa que me encargaron. Una iniciativa que me encargaron. Me comentan las personas del equipo de Coordina Carmen Gloria, que levantaron el blog del encuentro, me dicen que por ahí está la dirección, ¿todos la conocen? ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. Encuentro humanistas, plural, encuentro, singular, humanistas, plural, todo seguido, punto, blogspot.com. La idea es mantener el blog para, con todo, si hay materiales, si hay apuntes, si hay fotografías, si hay videos, que todo lo relativo al encuentro puede estar disponible para quienes quieran. ¿No? ¿No? ¿Perdón? ¿La síntesis de ayer van a aparecer Carmen Gloria? ¿La síntesis de ayer van a aparecer en el blog? Se van a subir, se van a subir al blog. Y los videos de Lipsyn también. El proyector lo tienen ocupado en las otras actividades, claro. Sí, hay un bonito video que creo que hicieron Aníbal y Javiera. ¿Y? ¿Carlos? Marcelo. Bueno, que hizo un bonito equipo. ¿No? Que también va a estar disponible en el blog de la inauguración. ¿No? Una cosita sintética, muy bonita. Recomendable. Es que no tenemos proyector, porque creo que lo están ocupando en la actividad del parque. ¿Ya? Para ver unos videos del negro. Eso. De, en el centro de trabajo. Entonces no tenemos el proyector, pero ahí va a estar disponible. Bueno. ¿Quién quiere iniciar si es que hubiera comentarios sobre iniciativas? Ojalá no nos alarguemos mucho, sabemos que hay gente con el tiempo limitado. No, que tiene que partir, viajar. ¿No? Dejalo. Voy a dar lectura de algunos acuerdos. Nos reunimos varios representantes de centros de estudio humanista. Tuvimos dos reuniones, una ayer y otra ahora. Estuvimos Juan del centro de Río Negro, Argentina. Javier del centro de Córdoba. Javiera y Aníbal del centro Elipsis de Santiago. Wilder y Ramiro del centro Chacana de La Paz. Pati Álvaro Roberto Leti de Aleteia Santiago. Cristian del centro París. Carlos, quien habla de Quito. Marcelo del centro Arandu Saite de Paraguay. Y Jaime de Bogotá. Y los acuerdos fueron los siguientes. En este momento de cambio en el proceso del movimiento humanista y de transición de la Comisión Mundial del Centro Mundial de Estudios Humanistas, queremos activar nuestro organismo mundial y dar vida con un esfuerzo conjunto y horizontal a los diversos centros de estudio que se encuentran en distintos procesos de desarrollo. Y queremos alentar a diversas iniciativas que están naciendo en distintos puntos del planeta. Nuestra acción conjunta en este año tendrá como hito central la realización del tercer simposio mundial con el lema del nuevo humanismo, paradigma de la nueva civilización humana universal, que se realizará del 1 al 4 de noviembre de 2012 en Buenos Aires para la región latinoamericana y en varios parques de Europa y del mundo de manera descentralizada. Algunas estrategias de actividades importantes para nosotros serán en este año. Generar actividad de relación entre centros con reorganización de la web mundial que enlace a los blogs y webs de cada uno de los centros de estudio. La activación de los centros que están en proyección. Generar modalidades audiovisuales y en línea para formación, sobre todo en este año, del método estructural dinámico, a partir de las iniciativas de los centros de estudio Chacana de la Paz y Aleteia de Santiago, que ya están poniendo en práctica esa modalidad. Tomar como ejemplo para el desarrollo a nivel mundial de la iniciativa del Centro de Estudios Humanistas Chacana de Bolivia de generar observatorios de expresiones de la nueva sensibilidad. Y ahí vamos a conectar con presencia, porque sería para nosotros presencia el medio a través del cual estos observatorios se expresarían. Tenemos marcados dos próximos encuentros vía chat el próximo jueves 10 de mayo de los centros aquí presentes y el sábado 12 de mayo de los equipos de coordinación mundial saliente y entrante. Gracias. 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 Nosotros armamos esta mañana una reunión de personas que teníamos interés en poder facilitar condiciones para la comunicación interna. Estuvimos pesquisando de que esta página web del Movimiento Humanista, a la que se hacía alusión en el material que leímos al principio de la reunión, no la conocía casi nadie. Entonces vimos que podría ser una buena instancia de socialización para los que están acá y para los que no se enteraron de cuáles fueron los materiales de reestructuración del organismo, porque ahí está publicado todo lo oficial. Pero además darle amplitud a la página, que nos va a explicar luego acá Felipe Gervasio de qué se trata. De todas maneras, esta página es www.organismovnet.net. Están publicados los materiales de reestructuración de los cinco organismos y todos los materiales oficiales que son base de los organismos. Bueno, aquí participamos Ricardo, Quique, Guille, la Cata Barrera, la Leti, Javiera, Javiera Consuelo, Aníbal, Mariana y ¿qué les habla? Bueno, repetimos la página, si es que alguien la quiere anotar, ¿cierto? www.humanist... Ah, sí, estoy muy fuerte. Ah, ya, perdón. Bueno, entonces, bueno, nombré a las personas que estaban y quería repetir la página que es www.humanist.net. Bueno, la idea de darle amplitud a la página es un poco para generar una comunicación, ¿cierto?, más interna, que desde diferentes partes pudiese llegar la información de las actividades que están haciendo nuestros amigos en diferentes partes, sean de los organismos y cualquier información que quiera llegar anexa, por supuesto, de los parques, de algún frente de acción o de mensajes y que tiene alguna actividad social que quiera realizar. Por poner un ejemplo, como esa iniciativa del 11-11 que en algún momento surgió, sobre el cual se ha podido potenciar más. Bueno, dentro de esta, la idea de potenciar esta página es dejarla más o menos como vitrina, como está, pero dinamizarla por medio de las redes sociales, como Facebook y Twitter, que es algo que se está ocupando muy rápidamente y que está agarrando, todos saben ya que agarró mucho vuelo. De esto, por supuesto, quedaría la alternativa para que gente que no se mueve mucho con el tema de las redes sociales pueda seguir recibiendo información por medio de listas o algo así, por medio de este formato que se llama newsletter, ¿cierto?, donde uno se suscribe a la página y van llegando las actualizaciones, ¿ya? Detalles técnicos respecto a idiomas, formatos, todo eso. Se nos ocurrió armar un equipito promotor y, por supuesto, apelando al espíritu de las nuevas comunicaciones, vamos a trabajar para coordinarnos bien como promotores por un grupo de Facebook que se llama AntilistasMH, ¿ya? Esto, como le digo, cualquier persona que esté en Facebook lo busca como AntilistasMH y se pide la sumar y empezamos a trabajar para potenciar esto. Y, bueno, la otra opción que también tiene, como esta página, si bien es cierto, es como para comunicación interna, también es una buena vitrina para mostrar al resto qué es lo que es el movimiento en general, completamente, y dando a conocer la multiplicidad de aportes que estamos haciendo constantemente, ¿ya?, como unidad, ¿cierto?, como cuerpo, casi como cuerpo espiritual que se manifiestan en forma social. Y de ahí es que se desprende el tema de la difusión de nuestras actividades y ahí, en este caso, me gustaría dejarlos con Guille para que pueda comentar. Ah, con Ricardo, perdón. Ricardo, después de aquí. Bueno, la idea es muy sencilla, ¿no? Los antiguos que están acá lo saben bien, lo tienen en memoria. A 20 años atrás, el maestro nos ha invitado a armar los centros de acción humanista y a tener las hojas de bairro. Y desde ahí, teníamos voz, teníamos como conectar con la gente. Y la idea es muy sencilla, reeditar, 20 años después, la hoja de bairro, y lo arraigo, pero con formato digital, o sea, la TV del bairro, la radio del bairro, y una forma de establecer desde ahí contacto con toda la gente. Creemos que sería una herramienta muy interesante para todos los organismos, para el mensaje y además una forma de conexión en doble mano con presencia. O sea, podríamos tener ahí, ¿no? Muy, sería muy interesante, ¿no? Un diario de bairro con noticias internacionales desde presencia y al mismo tiempo buscar desde ahí, ¿no? Sería, tal vez, una forma de tenernos voz, nuevamente, ¿no? Y el proyecto, claro, podría ser que aprendiendo ahí, podríamos incluso llegar a TV abierta, a TV cable, a hacer los enlatados, también que nos hablaba el negro hace muchos años atrás. Pero sería como que meter con todo, no sé si el castellano es correcto, ir con todo, todo, al tema de la difusión masiva desde Internet. No sabemos cuánto tiempo tenemos todavía hace que esa Internet empiece a ser censurada, que la cosa se complique. Tenemos que aprovechar mucho la abertura que hay ahora. Entonces, la idea sería muy sencilla. En cada bairro, en cada equipo de base, que lo quiera, por supuesto, ¿no? tener su propia televisión en la Internet, ¿sí? Y para eso habíamos pensado también hacer un nuevo manual de comunicaciones. Y ahí nos explica Gigi. Bueno, seguro que se recuerdan de nuestro manual de comunicaciones, aquel que describía diferentes formas de hacer difusión. que era un manual de comunicaciones chiquito y que decía cómo armar una hoja de barrio, cómo hacer un montón de volantes, panfletos, afiches, o sea, encuentros. O sea, tenía un montón y tenía un formato que eran todas las formas de tipo de manual de cortapalo. ¿Tipo de mano de cortapalo? Entonces, y que era, nosotros se lo pasábamos a los demás de otras organizaciones para sacarles pica, porque en la última página decía difusión Internet. Entonces, decía nodos. ¿Cómo hacer tu correo electrónico? Y éramos vanguardia. Y esa era la hoja final. ¡Wow! Entonces la idea de hacer el manual de comunicaciones 2.0. En que con ese mismo espíritu de hágalo usted mismo, podamos, con la tecnología que hay hoy, poner el tema de las TV y las radios online al servicio de la difusión de las actividades del barrio, de las redes sociales, de las actividades de las organizaciones sociales. Y pensamos que va a ser una forma interesante también de tomar contacto y de poder hacer un aporte, o sea, llegar a las redes haciendo aporte inmediato. Es decir, generando un espacio para la difusión. Y seguramente que eso también va a tener un desarrollo. Como decía Ricardo, en el tema de la hoja nos acordamos de que, por ejemplo, en algunos barrios partíamos en zonas de barrio, una hojita en cada lado, de tamaño de oficio, una por cada lado, y al cabo de, no sé, un año y medio, estábamos sacando un tabloide con toda la hojita al interior de ese tabloide para una zona mayor, hablando ya de 10.000, 15.000 ejemplares. Así es que creemos que este tema también debiera tomar un proceso. Incluso hay una tecnología más compleja para que la televisión sea mejor, pero vamos a partir de los programas gratuitos, básicos, que se puede hacer con la webcam del computador. O sea, algo que sea muy simple de hacer, pero que tiene aire, que tiene posibilidades de evolucionar. Y que genere una posibilidad de algo, que sea una red. Porque eso también es importante. Estamos pensando en que sea la red de televisión barrial Paz, Fuerza y Alegría, de Conchalí, de, no sé, de Miami, de, no sé, de Yucca, de Matanza. Claro. Porque eso también tenía la gracia de la hoja de barrio, que uno podía ir de una ciudad a otra y tenía el nombre del barrio, pero todas eran la hoja del barrio. Y eso le daba un... Y esto también podría terminar en una cosa que diera identidad como muchos canalcitos y que le diera una muestra a la gente de una cosa internacional, que es lo que estábamos también dentro de las necesidades que planteamos ayer. Y calza con eso. Así que eso. Ok. Ah. Sí. Como nos juntamos a las nueve de la mañana de la mañana, de hoy, se nos quedaron algunos nombres afuera, pero está Anita Toro, que con todo está apoyando, Manuel Bustamante, y agarramos a la negrita y también nos va a echar una mano, que ella tiene mucha experiencia, que es la Carmen Gloria Vendaño. Bueno, así que hay un equipo y todos los que quieran apoyar. Siguiendo con las versiones 2.0, tuvimos una reunión de presencia en que participamos personas de ocho países y revisamos justamente el diseño del nuevo sitio que está en proceso, ya estamos migrando una cantidad de contenidos y va a estar, no se dice al aire, se dice online, en julio. De manera de actualizar toda la presentación de la Agencia de Noticias de Humanismo y No Violencia. Aparte de eso, revisamos una cantidad de deficiencias de nuestras funciones internas y las solucionamos en dos minutos. Fue muy rápido, fue muy ágil y fue muy convergente. En la coordinación de la agencia, teníamos, el diseño de la agencia prevé dos personas, nos habíamos quedado con una y apareció otro, que es Tony, así es que vamos a... Vamos a trabajar en equipo. También Roberto Rojas, que viene sosteniendo por muchos años la tarea de archivo, va a ser una aposta con Juan Guillermo. surgieron una cantidad de ajustes que hacen más fáciles nuestras tareas y vimos algunos elementos que nos pueden permitir potenciar la inserción de la agencia en el medio, como la publicación de un libro ahora a fines de septiembre, que recoge los posicionamientos y las mejores columnas de opinión de 17 autores que hablan en español y que son todos nuestros, que es un libro destinado a la prensa y que se va a presentar en distintas ferias del libro. Otro instrumento, otra herramienta, es un concurso fotográfico en base a nuestros temas principales. El tercero es un premio a la trayectoria y a la coherencia periodística en el tratamiento de los temas a una persona que no sea nuestra, pero sí de una figuración convergente en el medio, etcétera. Vimos herramientas para salir y posicionar la agencia con mayor perfil. Vamos a participar también en la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro, Bair Nelsi, tal vez un equipo, Paulo Genovese, estamos viendo de formar un equipo más amplio a fin de ligarnos a estos movimientos y vamos a participar en el Foro Global de Medios y Agencias de Noticias en Bonn, donde ya siete miembros de presencia básicamente de Europa vamos a estar presentes y vamos a tener la oportunidad también de dar nuestra mirada en nuestro punto de vista sobre la cultura de la paz y no violencia. Y finalmente nuestro calendario prevé la próxima reunión de presencia en la BELID a fines de junio. Eso. Gracias. 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 Algo muy cortito. El año pasado en la Expo No Violencia de Chile hicimos con los consejos de no violencia los amigos chilenos nos invitaron hicimos una presentación del proyecto. De esa presentación surgió un equipo de amigos de Chile interesados en capacitarse en la propuesta de los consejos y se capacitaron a distancia. Hicimos un trabajo de capacitación a distancia con la propuesta de los consejos de no violencia. Les cuento esto. ¿Por qué? Porque en este encuentro surge el mismo interés de hacer esta capacitación entre nosotros y amigos de Francia de Ecuador de Paraguay y de Chile acordaron hacer un encuentro online un encuentro virtual para hacer la capacitación de los nueve encuentros y un amigo chileno capacitado en aquella oportunidad va a ser el encargado de hacer la tutoría de los talleres. Así que bueno, es esto muy cortito pero bueno, queríamos contarlo porque surgió de este encuentro. Gracias. 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 Hola. Antes de comentar unas posibles actividades quería agradecer porque siento que este ha sido un encuentro muy paradójico. Por un lado ha sido el encuentro más liviano en el cual he estado en mucho tiempo y al mismo tiempo el encuentro más profundo en el cual he estado desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias a todos. Muy brevemente quiero comentar que hemos estado iniciando conversaciones con gente de Río de Janeiro como para ver la posibilidad de desarrollar en Río de Janeiro la Expo No Violencia en algún momento con la exposición fotográfica de la marcha y con muchas actividades en torno a la no violencia posiblemente apoyada por Mundos Sin Guerras en Río pero también por todos los organismos que quieran apoyar y participar. Y ahora a mediodía también conversamos con brevemente con Jorge Pardez y Lía que se mostraron muy interesados en la posibilidad también de desarrollar la Expo No Violencia en Buenos Aires en Argentina. Así que vamos a ver son proyectos que suenan muy lindos para desarrollar prontamente. Eso. Aplausos 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 Hola, uno que sería como en formato de Frente de Acción, me corrigen los chicos si... Estuvimos ayer en una iniciativa que sale, entiendo que de la dupla Férez Garcés. De las nuevas generaciones, Pepe, de las nuevas generaciones. Que convocaron a un... el tema era cine humanista. Nos juntamos allí como siete o ocho personas, de las cuales empezamos a revisar un poco en lo que hemos estado en términos de creación. Muchos trabajando, aprovechamos de ver un materialcito que tiene Aníbal ahí también, contar un poco las experiencias. Pero veíamos, un poco quizás de esta lógica que un pueblo sin arte es como si no tuviera espíritu. Cómo poder llevar el punto de vista nuestro en esos producidos, sobre todo en el formato audiovisual. Más bien enfocado a... hasta ahora hemos contado nuestra historia. Casi todos los documentales o videos que existen es como de lo nuestro. Más bien contar hacia afuera, pero con una mirada humanista. Era uno de los temas. Y ahí se nos abrieron dos o tres planos. Uno que tenía que ver con profesionalizar ese trabajo. O sea, no parar de generar esa intención de trabajo, pero intentar subirle el nivel. De producidos de mayor calidad. Para lo cual surge la creación de un blog. Que invitamos a todo el que tenga ganas y tenga algún trabajo audiovisual o de fotografía. Porque va a ser un blog de intercambio donde podamos ir trabajando en conjunto. Donde poder mostrarnos lo que hacemos. O donde otro podría terminar evitando el material que grabó otro en otro lugar. No como con total desprendimiento, pero de crecimiento e intercambio. Siempre con la mirada del tema de lo nuestro y el tema de la no violencia. Eso en el trabajo como de profesionalizar. Y surge otra vía a raíz de una experiencia de Valker. No sé si está por ahí. En relación a... Surge montar en Chile y que quizás pudiera ser reproducible. En Chile se da mucho el fenómeno de los festivales audiovisuales, nanometrajes, cortometrajes o largometrajes. En la lógica de premio. O sea, de ganador y perdedor. Entonces surgía la imagen de abrir un espacio distinto. Más bien apostar a garantizar la muestra del material. Básicamente eso. Entonces generar en los frentes, en colegios, universidades, institutos profesionales y por otro lado en las marchas y demás. Proponer el Cuéntalo en 90 segundos con el enfoque de la no violencia. Garantizando básicamente la exposición de ese material. O sea, abrir espacios en sala, en centros culturales, en galerías, en nuestros propios ámbitos. Generando así un proceso de que la gente cree. Entregándole la herramienta a la gente, poniendo solo el marco del punto de vista. Esos dos planos. En eso está el proyecto. El blog en el trabajo conjunto y generar producidos de mayor calidad. Y abrir esta suerte de festival sin premio. Sino como garantizar la muestra del material. Y entregarle la herramienta de contar a la gente dentro del contexto de la no violencia. Eso. Nombre. Bocetos. Así se llama. Por lo menos el blog se llama. Perfecto. Eso. Eso. Bueno, yo en principio sabía si decir algo porque nos reunimos en el Partido Humanista. En realidad no es que nos pusimos de acuerdo en un proyecto determinado, novedoso, como para contarles ahora. Pero me parecía bueno, por lo menos contable, que nos reunimos. Bueno, además de todas estas reuniones que nos han inspirado mucho estos días. Estuvimos intercambiando lo que se está haciendo en cada país. Realmente ha sido muy conmovedor cómo ver que en cada país sean poquitos o sean más. Pero se están trabajando con una fuerza ante el medio en esta situación social que se está viviendo en todo el mundo. Como realmente con muchas ganas de transformar este planeta. que por lo que vi, nadie cree que le quede grande, digamos. Todos están con, este, en Bélgica, en Nueva York, en Italia, se encuentran con la Merkel, o se transforman... Bueno, es una... Todo muy entretenido está y realmente nos hemos realimentado en este encuentro y salimos acá con muchas ganas y con mucha inspiración. Así que, nada, no hemos acordado, quizás por falta de tiempo, algún directo. Y quizás porque también estamos justo en el período de elecciones, recambio de autoridades. Pero hemos salido muy inspirados. Y a propósito del período en el que estamos, a los que se sientan solos, tristes y desolados, las puertas están abiertas en los próximos días a que quiera sumarse a nuestro organismo. Y, bueno, eso, eso, como es miembro del Partido Humanista Internacional, y como persona realmente muy agradecido de haber vivido todo lo que vivimos acá. Muy agradecido por esta iniciativa. Gracias a todos. Pepe, muchas gracias por ser tan cabezaduras, insistir. Gracias, y me voy con mucha inspiración de hacer cosas, sobre todo de ver cómo le damos forma a la Nación Humana Universal. Gracias. 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 Bueno, en una reunión conmigo mismo. Revisé un poquito el proceso de llegar aquí, las dudas que me llevo. Y veo que tengo algo pendiente con el tema de África. Yo puse muchos años de trabajo en arma, estructura en África, según la manera que hicimos las cosas en esa época, que no funcionó. Pero, al terminar el proceso de la estructura, se quedó como abandonada mucha gente en África que no experimentaron todo el proceso que yo experimenté. Y no entendieron muy bien por qué hicimos esta reestructuración. Y todavía recibo mensajes de África que vamos a hacer. Yo quería inscribirme en un organismo o qué sé yo. Así que veo que es un tema pendiente y yo trabajaba con muy buena gente. Bueno, no todos. Algunas con su propio interés, como yo también tenía un interés particular en crecer la estructura. Así que es un momento de reconciliarme un poquito con este proceso que dejé colgado. Y voy a intentar, bueno, abrir contactos de nuevo y ver cómo esa gente puede seguir en contacto en un camino que seguramente les va a ayudar tanto como me ha ayudado a mí. Así es eso. Y bueno, me he acordado del que empezamos el encuentro. lesionando el medio de la charla, de la reestructuración, de Tommy con el negro, eso. Me gustaría leer una parte breve, no se le parece, que tiene que ver con lo que hicimos. Entonces el negro está contestando las preguntas y en un momento dice Podrán haber conversaciones cada tanto tiempo entre gente de distintos organismos. En un todo, en un todo armónico, no disonante. Un todo armónico es un punto de vista más elevado. Esa ocasión puede ser un buen lugar para dialogar, para intercambiar, pero no por nivel, ni decidir nada. Es para ponerse de acuerdo, para sintonizar, para intercambiar. Y sigue. Y si ni eso funciona, ¿funciona? Bueno. ¿Qué podemos decir? Ahí sigue, ¿no? La próxima pregunta tendría que ver con la reunión de enero, de la asamblea, no sé qué. Pero la respuesta dice, puede hacerse, es la pregunta, es mejor suspender la reunión de enero o la mantenemos. La respuesta. Puede hacerse del modo que estamos diciendo. Un momento de intercambio, de diálogo, de sintonía conjunta, pero sin niveles ni decisiones. Las decisiones son de la gente, de cada organismo, autónomamente. Me pareció bien, ¿no? Como para terminar una otra cita que, bueno, a mí me encaja mucho, ¿no? Sigue la charla, son muchos temas, muy lindas. Quizá, después de todo, podemos mirarla hoy con otra mirada, podemos leerla, ¿no? Bueno, cada uno, por supuesto. Es una pregunta muy curiosa. ¿Cómo no arrastrar el paisaje de formación? Una pregunta, ¿no? Curiosa. Estamos hablando de Asamblea, de no sé qué. Y ahí la respuesta. Ben Hassan, habla de la distracción. También Heidegger, que llega a hablar de la dejección del ser. El problema es que el código está ya en la intención. Y ahí termina, ¿no? Hay que fortalecer un centro de gravedad muy interno. Bueno, amigas, amigos, estamos cerrando tres hermosos días de encuentro. Con esas palabras que nos lee Paula, encuadran lo que hemos estado haciendo estos días, creo. Hemos coincidido gente, no he sacado la cuenta exacta, pero de unos 15 países. Y de unos 20 parques. Creo que tenemos una tarea, que lo que hemos ganado como fuerza conjunta en estos días, no quede en nosotros. Vaya más allá. Se vuelque en aquellos lugares de los cuales venimos. Con nuestros amigos, que creo nos hace falta a todos. Y en ese sentido pido, en la línea de lo que decía Paula. No, porque podamos ir con fuerza hacia lo profundo. Necesitamos ubicarnos en otro nivel para dar la calidad de la respuesta y tener la fuerza en la respuesta. Que requiere este momento que es muy difícil y muy complejo. Pido también, porque creo que esas respuestas no son individuales. Pido también porque logremos constituir los ámbitos de escuelas. Que entiendo son los lugares de nuestra inteligencia futura. En cada uno de los parques. Para por último pedir también que todo eso logremos volcarlo al mundo que mucho lo necesita. Así que tal vez esa ceremonia de reconocimiento que han ofrecido hacer algunos amigos. Nos puede servir como un compromiso personal de cada uno de nosotros en esa dirección. Así que Daniela, en sus manos quedamos. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Dale. La realización de esta ceremonia ha sido pedido por aquellas personas que desean incluirse activamente en nuestra comunidad. Aquí se expresará un compromiso personal y conjunto para trabajar por el mejoramiento de la vida de cada uno y por el mejoramiento de la vida de nuestro prójimo. El dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos retrocederán si avanza el buen conocimiento no el conocimiento al servicio del egoísmo y la opresión. El buen conocimiento lleva a la justicia. El buen conocimiento lleva a la reconciliación. El buen conocimiento lleva también a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia. Consideramos al ser humano como máximo valor por encima del dinero, del Estado, de la religión, de los modelos y de los sistemas sociales. Impulsamos la libertad de pensamiento. Propiciamos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Reconocemos y alentamos la diversidad de costumbres y culturas. Nos oponemos a toda discriminación. Consagramos la resistencia justa contra toda forma de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Por otra parte, así como nadie tiene el derecho a discriminar a otros por su religión o irreligiosidad, reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra espiritualidad y creencia en la inmortalidad y lo sagrado. Nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa. Es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Queremos dar coherencia a nuestras vidas haciendo coincidir lo que pensamos, sentimos y hacemos. Deseamos superar la mala conciencia reconociendo nuestros fracasos. Aspiramos a persuadir y a reconciliar. Nos proponemos dar creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda, tratar a los demás como queremos ser tratados. Comenzaremos una vida nueva. Buscaremos en nuestro interior los signos de lo sagrado y llevaremos a otros nuestro mensaje. Hoy comenzaremos la renovación de nuestra vida. Empezaremos buscando la paz mental y la fuerza que nos dé alegría y convicción. Después, iremos hasta a las personas más cercanas a compartir con ellas todo lo grande y bueno que nos ha ocurrido. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría. Gracias. 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 Gracias.